Es que es nuestra realidad. A lo mejor tienes un amigo que también es catalán y os presentarán en castellano y no sabes por ejemplo hablar sin castellano. O si llega alguien que no habla ese idioma, pues no sé, lo decía antes en la otra entrevista que creo que además refleja la realidad de algún idioma, tiene un elemento narrativo o dramático. Creo que si los personajes se expresan en catalán por cercanía con la familia, pues le da un tono. Que tú y yo estemos hablando en castellano, que si yo me he dejado, me supe en catalán porque es mi lengua. Entonces creo que aparte de reflejar una sociedad, se le da un uso para acercar o distanciar a los personajes.